¿Ves que están tranquilos? Sí, por eso no me gusta a mí que lo lleven en una correra de pobres, a mí me da igual, pero a mí me gusta, que no hacen los quinchos en la banda, ¿no? ¿Tú ves que os dije que era la hora de la comida? Sí, sí. ¿Por qué están... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias.